Selecciones que no son favoritas pero que harán un buen mundial. En primer lugar tenemos a Dinamarca. Dinamarca es un equipo que juega bastante bien, un equipo que triangula bien, que tocan el balón como lo tienen que tocar. Juegan sencillos, saben jugar al fútbol. Además de esto hizo un excelente encuentro en la Nation League. Vean que le ganó a Francia, también le ganó a Croacia. Tiene un equipo muy bien estructurado, no es favorito a ganar el mundial. Está en un grupo en donde puede pasar a la siguiente ronda y hacer una buena actuación en el mundial. Propongo por encima que Croacia, que es la siguiente selección a la cual pienso que hará un excelente mundial. Croacia es una selección que no es favorita a ganar el mundial pero desde mi concepto puede hacer un buen mundial. Tiene jugadores muy bien experimentados como lo es Luka Modric, el cual puede hacer una buena actuación en el equipo, puede poner y generar opciones de gol. También tiene jugadores como Pulisic, tiene diferentes jugadores que están en unos buenos equipos, juegan muy bien. No son favoritos pero pueden hacer un buen mundial. El factor que pueden influir acá es el clima ya que es un clima cálido. Cuando se enfrenten a selecciones de este tipo de clima pueden jugar un poco en desventaja en el segundo tiempo por el cansancio y por la fatiga. Pero eso no les quita la calidad de jugadores que tienen. Entonces en el segundo lugar ubico a Croacia. La siguiente selección es Ecuador. Bueno, Ecuador me recuerda mucho a Colombia en el mundial de 2014. Tiene una selección bien estructurada, una selección que se conoce en todos los jugadores. Juegan muy bien, tocan muy bien a la pelota, saben cómo marcar y sobre todo tienen una defensa bastante sólida como lo vimos. Como podemos observar hubo un encuentro con Brasil. Ecuador no se notaba que era un equipo inferior a Brasil en lo que respecta a las casas de apuestas. Ecuador le jugó súper bien, le presionó el partido, le jugó una intensidad buena. Y justo ahora que están en el mundial que lo han logrado más. Creo que tienen el ego súper alto, tienen la confianza súper alta para lograr muchas cosas. Entonces Ecuador lo sitúo en una posición que va a llegar bastante lejos. También el grupo que le tocó no es un grupo nada fácil, pero esperemos cómo se desarrolla. Con un empate y dos victorias que logre, creo que se posicionaría bastante bien y puede pasar a la siguiente ronda. El siguiente equipo va a ser un equipo africano por la razón de que el clima va a influir mucho. El clima no es lo mismo que un país de tierra fría, juegue con un país de tierra caliente. Por muy buenos que sean en el segundo tiempo el desgaste físico se va a notar. Senegal es una selección que tiene muy buenos jugadores. Aunque Sadio Mane seleccionó, creo que hay otros que pueden tomar su posición y jugar bien. Aunque un jugador es muy clave en un equipo, si el equipo está bien consolidado, pueden sacar adelante el equipo. Entonces creo que Senegal es un equipo que presiona bien. La final contra Egipto es una final muy buena. El clima va a estar a su favor. Son selecciones que tienen bastante resistencia, sobre todo con un solo toque que hagan. Le pueden dificultar a cualquier selección. Veamos que hoy Egipto le ganó a Bélgica, aunque Bélgica era un amistoso, lo sé y todo. Pero se nota el clima, cómo influye en estas selecciones. Claro, en selecciones que tienen un poco más de nivel. Esto no quiere decir que selecciones como Francia van a perder contra estas selecciones. No, solo que el clima influye y cuando se van a enfrentar contra selecciones frías que no son tan favoritas, estos pueden ganar. Entonces esta ha sido mi lista de selecciones que no son favoritas, pero que pueden hacer un mundial. Comenta si estás de acuerdo, cuál te parece a ti. Y te voy a dejar mi canal de Telegram gratuito donde comparto apuestas. Hasta la próxima.